¿Qué tal a todos de nuevo? Hoy vengo con un nuevo video del videojuego Deep Cherry del año de 1977 creado por Gravelin. En septiembre de 1977 Gravelin saca su propia versión clonada del juego Ser War. Este juego es muy parecido a Ser War, pero tenía un poco de diferencia. En lugar de lanzar torpedos del agua, nuestro navío tenía que soldar minas cargadas para hundir a los submarinos. En esta ocasión, el barco puede ser hundido por los proyectiles que lanzan los submarinos. Por lo que aparte de intentar dar a nuestro objetivo, también teníamos que esquivar su ataque. Se dispone de 90 segundos al inicio de la partida para ir ganando puntos. Al llegar a 500, se bonifica con 45 segundos más. Sus gráficos no mejoran y su paleta sigue siendo de dos colores, blanco y negro. Bueno, en esta ocasión el emulador nos los maneja azul y negro. Bueno, vamos a empezar para que noten la partida o cómo era la dinámica del juego. Empezamos, llevamos nuestra moneda y empezamos. Nosotros éramos el navío y teníamos que ir soltando minas. Y poníamos de 6 y hasta que explotara la mina que seguía, podíamos ir soltando más. Bueno, esos como asteriscos eran los dos misiles que lanzaban los submarinos. Y nosotros teníamos que esquivar y teníamos que hacer que no nos dieran. En este caso le dimos al de 40, luego al de 80 y así sucesivamente. Bueno, si nos daban, aparecía un mensaje y una explosión. Bueno, si acaso no apareció, aparece de vez en cuando. Y bueno amigos, espero te haya gustado. Si fue así, dale me gusta, compártelo y suscríbete para tener otras indicaciones de mis nuevos videos. Si quieres jugar y conocer un poco más, visita mi blog. Ahí el link te lo dejo en la descripción del video. Hasta luego y gracias.